¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Hoy, la comisión disciplinaria vuelve a pasar a la historia por ser la comisión disciplinaria más blandengue que tiene el fútbol mundial. Primero con Miguel Herrera, hoy con el San Luis, con el Atleti de San Luis. Sí, la directiva de los escándalos ha sido premiada nada más con el veto de dos partidos de su estadio. ¿Qué dijo Luis Fernando Tena? ¿Qué dijo? ¿Cómo le pone el pecho a las balas? ¿Cómo le pone el pecho a las balas? ¿Cómo hablar ante una situación tan compleja como es dirigir cinco partidos creyendo que vas a calificar a la liguilla cuando estás eliminado y cuando ya no tienes trabajo, Luis Fernando Tena? ¿Qué situación tan complicada? Buenas noches, capítulo 25 de Veracruz. Soy Angélica Islas, la abogada de la MF Pro, de la comisión del jugador, de controversias. Está ahí y finalmente han demandado a un puesto controversia o no los futbolistas de Veracruz que si la ponen automáticamente todos, absolutamente todos, incluido jurado, jurado, la joya de la corona quedaría libre y a Fidel Curi se herirían esos 12 millones de dólares en que ha valuado a este chico jurado. ¡Comenzamos! ¿Cómo es? No te entendí. Ahorita lo explico. Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Hoy por la tarde la comisión disciplinaria emitió un comunicado de prensa en el que anunció el castigo ridículo para el Atlético de San Luis, tras la barbarie que se armó en las tribunas del estadio Alfonso Lastras entre las barras del Querétaro y del San Luis. La comisión decidió vetar al estadio por los siguientes dos partidos. Veamos lo siguiente. Tarde, pero sucedió. La comisión disciplinaria emitió la sanción a los clubes Atlético de San Luis y Querétaro por los hechos de violencia suscitados el pasado domingo en el estadio Alfonso Lastras. Tras la investigación, se aplicó de manera correcta la sanción al capítulo 5, artículo 49 del Reglamento de Sanciones de la Federación. Se decidió vetar al estadio Alfonso Lastras por dos encuentros. Además, ambos equipos deberán prohibir el acceso a sus grupos de animación por el resto del torneo, incluida la liguilla. Con las imágenes de lo que se vivió en la tribuna, solo queda pensar que en el fútbol mexicano se manchó la pelota una vez más. Dos partidos, castigo para las barras y multa económica equivalente a más de medio millón de pesos. Obviamente, yo sé que no les parece suficiente, pero... No, no, no es suficiente. Y además, ¿cómo van a castigar a las barras la comisión disciplinaria? ¿Son afiliados al fútbol mexicano o qué? En teoría sí. ¿Cómo van a ser afiliados? En teoría sí, y te digo por qué, porque se ha cansado Enrique Bonilla, antes Don Decio de María, antes Alberto de la Torre, y todos los directivos del fútbol mexicano de tener una credencialización. O sea, están desafiliados. Tienen nombre y apellido. Están vetados, entonces, tienen nombre y apellido y no van a poder entrar a los estadios. A ver, yo quiero saber si el Querétaro, Pumas, el fin de semana pasan. Debería. Es un gran reto. Vamos a darle seriedad, ¿no, Luis? No, en teoría sí. Es que, de verdad, es una jalada. ¿Por qué? O sea, ¿cómo van a ser afiliados las barras? Sí. A ver, la comisión disciplinaria no puede castigar al público. No, es que dentro del reglamento de afiliación hay afiliados directos e indirectos. Ah, o sea, tú eres infiliado en directo. No, yo no soy afiliado en directo. Las barras, al tener una credencialización avalada por la Federación Mexicana de Fútbol, termina siendo un afiliado en directo. Está bien, perfecto, maravilloso. Que el señor Eugenio Rivas muestre al señor que estaba tirado, agarrado, verdaderamente masacrado por la policía, por la policía privada y por los seguidores de Gallos Blancos, que muestre quién es. Si lo tienen credencializado. Digo, tienes que chicar la foto y tienes que saber, ah, este es Luis Castillo, ¿no? Es un tema de fondo que no, es un tema de fondo que si tomamos en cuenta. Es demagogia pura. Que no las puede ser públicos a partir de cómo se modificó la ley penal en nuestro país. Está bien, es la ley penal. O sea, no puedes decir es, Enrique, veas Pantoja, el que no puede entrar en esta, tiene que aparecer tu foto. Como no quieres hablar conmigo, le voy a matarlas con Enrique, yo ya me voy a alargar, vete mucho al carajo. No quieres hablar conmigo, te lo estoy diciendo. No, te estoy diciendo, pero no estás escuchando. Yo te estoy escuchando, pero tú no quieres entender. El que no estás entendiendo de estupidez, sacas una estupidez, la ley penal. Claro. Primero que nada, no se rigen por la ley, por el código penal del fútbol mexicano, primero. No, pero sí. No, tampoco se rigen por la ley laboral, por eso no pueden ir a demandar a un tribunal. No, 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 pero espérame, hay una ley. Nada más. No, 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 nada más. Se rigen por reglamentos. Pero porque no quieren el fútbol mexicano, Gerardo. Ah, bueno. Porque hay una ley federal de cultura física y deporte que tipifica muy bien la violencia. Y también hay una ley de trabajo, Luis. Luis, también hay una ley de trabajo, y hay un código penal, y hay un código de procedimientos penales, no digas estupideces. Por eso. Pero no se rigen en eso. No se rigen en eso. ¿Y por qué no se rigen? Porque se la pasa por el arco del triunfo. Puede ser mal, bueno, pero no se rigen en eso. No, está mal. No puede decir que está bien. La FIFA está mal, no se rige por las líneas de los países, se rige con su propio reglamento desde la FIFA. ¿Y por qué en Inglaterra si hay una ley anti-hooligans? Nada más te pregunto. En donde sí se les castiga. Dos, tres, cuatro. ¿Por qué no? ¿Ya? Ya te... Nada más te pregunto. Te puse un ejemplo. Porque la ley de que hacen los ingleses, porque la Gran Bretaña... Primero, en la Gran Bretaña no hay leyes escritas. ¿Porregos o...? No, no hay leyes escritas para tu conocimiento, porque eres bastante poco culto. ¿Si hay una ley anti-hooligans? No hay leyes en Inglaterra, es jurisprudencia. De acuerdo. Y hay casos aislados. Cada cinco casos que se hacen en la jurisprudencia, se hacen leyes. Pero no hay ley escrita en Inglaterra. Primero que nada. Nada. No hay ley escrita. Nada. Es el Common Law. Si no lo sabes, es tu problema. No, por eso te pregunto. Tú sí lo sabes. La Cámara de Comunes y otras cosas. Los Lores y los Comunes. Entonces, el asunto ya... Loro. Ante tu incapacidad cultural... Te digo, México no se rige el fútbol mexicano por la ley mexicana. Porque no quieren los dueños, porque no quieren los directivos. Y no es el lugar de Carlos Alberto. Número uno. Perdón, pero así es. Perfecto. No quieren los dueños. El fútbol mexicano hoy tomó una determinación, la comisión disciplinaria, que no se rige por las leyes mexicanas, sino por sus reglamentos, que iba a castigar a las barras. ¿Quiénes son las barras? Son aficionados credencializados. Y entonces, ¿por qué no muestran quiénes son? Pues los tendrían que mostrar en algún momento. Claro que sí. Pues esperemos. Es lo que usted ha dicho, que tú, que no, porque la ley penal... Pero también podrían apelar los barrisas, porque no todos los barrisas participaron, o sí. Espérame. Podrían apelar, claro. ¿A quién le van a apelar? ¿A Eugenio Rivas? No, a la justicia mexicana. El fútbol mexicano les va a decir, oye, es un problema de ustedes. Pero hay una contradicción, entonces, de tu parte, Gerardo, o de la liga. No es de mi parte, no de la liga. Porque la liga sí sale el domingo a exigir a las autoridades del Estado de San Luis Potosí. A ver, Luis, esto es una caricatura del castigo. Es una caricatura. ¿Por qué una caricatura? Porque el reglamento dice de uno a diez partidos. Y lo que se vivió el domingo fue una masacre. No, yo nada más te pongo un ejemplo. Número dos, el señor Alberto Marrero, responsable directo de la masacre, porque fue el responsable, con nombre y apellido, el español Marrero. Sí. Este señor, con la seguridad privada que contrató, hicieron que la masacre fuera más grande. Te puedo, nada más explícame qué es jurisprudencia. Explícamelo. Cinco casos similares se convierten en ley. El último caso bochornoso en el fútbol mexicano fue un Atlas Monterrey. Sí, pero aquí lo estamos hablando de... Dos partidos al Atlas, dos. O sea, están equiparando el mismo castigo a Atlas. Luis, en Dica Bonilla, John de Luisa. Dos. Y el señor Rivas y el señor Bricio no son juristas. No, 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 pero... Número uno. Número dos, no son la Suprema Corte de Justicia. Tienen... Es un fútbol privado donde hace lo que se les tenga a su reverenda puta madre. ¿Cuántos le dieron a Atlas? Dale que sin estupideces. ¿Cuántos le dieron a Atlas? No sé. Dos partidos. ¿Se acuerdan de aquella invasión de cancha? En Monterrey, Atlas. A ver, compañeros, yo nada más... No te lo habla. No, no fue una invasión de cancha. A ver, el Monterrey y Atlas que tú dices, yo estaba ese día en el campo. Y aquí tampoco fue una invasión, abrieron las puertas. Aquí abrieron las puertas en San Luis. Lo que pasó el día del Estadio Jalisco, y yo estaba, yo estaba, nadie me lo contó, fue que afuera los barristas de Atlas salieron eliminados contra Monterrey en cuartos de final, y salieron muy molestos, y se encontraron por la estupidez de las policías afuera, en la calle Independencia, ¿cómo se llama? La calle Independencia. Y quisieron volver a entrar al estadio, y ya habían cerrado el estadio. Entonces la gente que estaba en el público todavía, le dio miedo a escuchar lo que estaba pasando, y decidió la directiva del Atlas cerrar las puertas. Mal hecho, ¿eh? No sé si bien o mal hecho. No, claro. A ver, yo no sé, yo estoy juzgando, yo estoy diciendo que pasó. No, 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 pero yo te estoy platicando la historia. Mal hecho por protección civil. Yo estaba y no pasó nada adentro del estadio. Hubo policías golpeados, Gerardo, esa noche. Adentro. Afuera. En el estadio hay imágenes de policías golpeados, claro. No, eso fue un chivas Atlas. Estás confundido totalmente. En los túneles hubo policías golpeados. Estás totalmente confundido. Y le dieron dos partidos. A ver, en el estadio Jalisco no hay túneles. Claro, sí son los accesos, claro. No, los accesos son de aquí a la Cámara. Por Dios, no es un túnel. Pero le dieron el último caso bochornoso, son dos partidos, se está actuando bien la comisión. Está bien. Dos partidos para mí. A mí me parece que es una mayora bajeza lo que estás diciendo, nada más porque hay que tener razón. O sea, se te pega lo que Carlos Alberto. Que no. Yo soy el único hombre decente. No, mami. No, a ver, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo... Sí, espérate, no está Carlos. Oye, Carlos, ni está aquí. Último caso bochornoso fue ese, dieron dos partidos. Hoy dan dos partidos. ¿Cuál es el problema? Y lo que sí, no voy a defender a Marrero, pero desde el lunes dice, en una entrevista de Nespien, sí, nos equivocamos y asumimos la consecuencia. Luis, ¿sabes por qué no salía el castigo hoy? Y lo primero... ¿Sabes por qué no salía el castigo ayer? Lo primero que hace la directora de San Luis renuncia a una taquilla de 500 mil dólares. A ver, si tú eres el hombre de la información, no estás payaso ya. Renunció. De verdad, pareces payaso. En lugar de decir la verdad, Alberto Marrero salió con su carita de compungido en Nespien a decir, ay sí, como un gatito así todo, ay sí me equivoqué. Y perdóname, el señor estuvo negociando con la comisión disciplinaria a que le quitaran un partido de castigo, porque eran tres, eran tres, lo que le habían dado. ¿Y quién estuvo mal si negoció? ¿Me dejas terminar? Sí. Eran tres partidos de veto y el señor dijo, ok, si vas a dar tres de veto, lo único que yo quiero es salir el partido contra América, porque me están obligando en Madrid, y de hecho vino esta llamada de Madrid, para que se juegue en otra sede. ¿O dame dos y juego la liga a puerta cerrada? Esa fue la negociación, por eso no salió el castigo ayer. Ahora, está mal, por supuesto, por supuesto que está mal, pero nada más te pregunto, dime qué directivo no ha negociado en el fútbol mexicano. Está mal que se negoció, la ley no se negocia. Ahora resulta que San Luis. La ley no se negocia. Pero todos lo han hecho, todos, 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 todos. Los reglamentos no se negocian, lo que hizo Miguel Herrera no está. No está bien, lo que hizo este señor no está bien. ¿Por qué demonios tienes que tapar el solo con el de hoy? Tienes que avalar la inmoralidad. Eres un inmoral, eres un corrupto. A mí me parece que dos partidos es lo más correcto. Eres un corrupto. A partir de un antecedente. ¿O no? ¿Qué querías? ¿Eres un corrupto? Para avalar a tus amiguitos. ¿A quién? Pues el señor Marrero debe ser tu amiguito. No, no tengo gusto de conocerlo. Porque como es el William Levy del fútbol, por eso es tu amiguito. A ver, el señor Marrero es un hipócrita. Me están hablando de San Luis, espérame. Ahí te van, ¿eh? Espérame. Luis, número uno. A ver, escucha. No, déjese tu pieza. Sí me están marcando de San Luis. Qué bueno que te marquen de San Luis. Espérame, no me cuelgues. Número uno, el señor permitió que la Lady San Luis le gritara, te la comes, Maradona, te la comes, en un pasillo, en los palcos, porque no le puso seguridad a Maradona en la final de ascenso. Número dos, corre a Poncho Sosa argumentando que fue homofóbico en un comentario que le dijo a sus jugadores en el Estadio Acron, cuando estaban a medio tiempo perdiendo 1-0 con el gol de Alan Pulido de penal, y le decían, no sean putos, vamos a atacar, no sean putos, vamos a atacar. Y los que eran homosexuales, ay, son un concepto homofóbico. Y por eso la corrieron. Perdóname, espérame. A la doctora la corrieron, del equipo femenil, sin ninguna razón. Nada más entramos un... Cuatro, 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 ha permitido que la violencia se genere gracias a sus estupideces. A ver, nada más, en el tema del Acron... Por Dios, ya, deja de defenderlo y defenderle. Este señor no tiene que correr del fútbol. Si hay futbolistas homosexuales, a mí no me consta... Luis, haz lo que quieras. ...y se sintieron ofendidos. Sigue defendiendo a Marrero. Sí fue discriminatorio Poncho Sosa, ¿eh? Está bien. No digas mal, no digas jaladas. Claro. Ay, Luis, no digas estupides. Claro, en serio. Si hay... La letra, la letra, no digas estupides. ¿Por qué no? Proctor, proctor, antes de decir... ¿Por qué no digas estupides? ¿Por qué no es cierto? No, yo no lo sé. A ver, Poncho Sosa los llevó a la primera división. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ah, ya sé. Porque te gusta Matosas. Te gusta el sistema de Matosas. Mira, mi dentes. Imbécil. Pero eso nada tiene que ver. Oye. Si lo que tú dices... Puedo hablar nada más... ¿Oye, no hablaste? Es que estuve investigando con lo que decía del Reino Unido y justamente leyes que han... Muy descabelladas, que se han aprobado en Reino Unido. Por ejemplo, uno, las ballenas de la realeza. Es en serio. Que son considerados como peces reales. Dos taxis higiénicos. Quédate con tu programa. Espérate. Cuatro posturas para orinar en público. Fíjense, esta es muy interesante. Las leyes del Reino Unido... No, no, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a venir a discutir. Y le digo al productor ahorita aquí y se lo digo a los directores de esta empresa. Yo vengo a discutir aquí con Carlos Albert. No vengo a discutir con estos payas. ¿Y yo qué, güey? Yo no dije nada. Yo no hablé nada. Perdió y otra vez se va. Se ingresaron más controversias. Ya les tengo el número exacto. Si quieren saber, son 41 controversias en total. Esto tiene de todas las divisiones del equipo. Ellos solicitaron sus adeudos. Se hizo el procedimiento que se abrió en este momento y vamos a ver que ya para la próxima semana esperemos que ya se tenga una resolución. Bueno, ahorita con la comisión de controversias vamos a ver qué es el siguiente paso sobre este proceso exprés. Y bueno, también aclarar que no nada más es este proceso y ya. La controversia está abierta para los que quieran ingresarlo. Y los momentos y los tiempos ya serán de un proceso ordinario. Queremos hacerles saber que con el respaldo y el compromiso del dueño del equipo, el señor Fidel Curi, hemos llegado a buen término de negociación y por eso el día de hoy hemos venido todos a poner la controversia. Esto es una chunga. Bueno, ya entran en serio. Para terminar con el tema de Querétaro y que es de los equipos... La gente, una disculpa, las cosas cuando hay un programa en vivo a veces salen de control y listo, ¿no? O sea, mañana será otro día, ¿no? Bienvenida, Elba. Tampoco hay que darlo tan personal, Elba. Estoy feliz de estar en este lugar. Lo dejó incendiado, ¿no? Digo, no hay que caer en el provocación. Habló mal de Carlos, no estaba aquí. Tampoco hay que hablar mal de... Ah, perdón. ...de Gerardo, no estando acá. Mañana creo que habrá tiempo. Mañana habrá que platicarlo con... A ver si viene. Pues con nuestros directores, ¿no? Digo, en fin. ¿Qué te digo? Pues aquí está, aquí está. No sé. Está... Vamos a darle orden. Vamos. Bueno, ya. Apelemos al profesionalismo. Sí, exacto. Sí, de ese tema ya, Querétaro... Pero esto no es profesional. Lo que están haciendo ellos tampoco es profesional, pero ibas a decir algo de Querétaro. Querétaro ha emitido un comunicado hace una cuestión de una hora, hora y media, y por eso dice... Y tiene varios puntos, ¿no? A ver. Dice a los líderes de grupos de animación y a las personas que han sido identificadas... Se los podemos pasar al productor para poder tener... No sé si ya lo deben de tener... Apoyo. ...si nos ayudas. Este... Han sido identificados. Es decir, por eso yo decía que los equipos sí tienen identificados a los barristas. Pero sí conocen comúnmente a la porra como más... Bueno, no la porra, la barra más principal. Claro. Digámoslo así. O sea, sí saben perfectamente quiénes son. Pero, a ver, creo que se armó una chunga hace ratito, normal. A veces nos pasa, nos gana la emoción, la información, y hoy había posturas muy de dinámicas de abogados, y no somos abogados, ¿no? O sea, ¿qué podemos concluir para que la gente se lleve una idea hoy que nos están viendo de todo lo que ha pasado en torno al tema de San Luis? Gerardo, evidentemente, y tú vamos a hablar de lo de Veracruz, una disculpa, insisto, ha sido un programa diferente. ¿Qué podemos decirle a la gente, Luis, para que lo entiendan perfectamente lo que pasó hoy? Pero ya me hubiera escuchado a ustedes porque ya fijé mi postura. No, 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 perdón, es que no fijas tu postura, pero... Ya me parece que es un castigo ejemplar. Dos partidos... A mí no. A mí me parece que es ejemplar. Y sobre todo que a un equipo, para los equipos del interior, el recibir América, Chivas, Cruz Azul y Pumas... Les duele en el bolsillo. Les duele en el bolsillo, que es parte de... O sea, aquí el dinero es lo de menos y por eso aplaudo que hayan renunciado. Si hubo negociaciones, está bien, pero que renuncies a 20 millones, a un millón de dólares de un partido que te genera entre taquilla, esquilmos, un millón de dólares, Pero no es que renuncies, es que no planeaste bien lo que habías dicho toda la semana que ibas a planearlo porque sabías que era un partido riesgosisísimo. Ese es un problema. Pero yo lo que creo es que en el reglamento sí se debe de fijar bien las posturas. Es decir, a ver, si pasa algo como esto, un acto de violencia terrible, ¿cuántos partidos se tienen que dar? Porque esto es así de, ah, bueno, a nuestro criterio vamos a ver hoy de qué manera nos vamos a poner. y yo sé de muy buena fuente de gente que ha trabajado en equipos de fútbol y todo que sí se quedan de ver con Eugenio Rivas o con Decio de María en su momento o con mucha gente de las que están ahí para tratar de negociar de, oye, hacemos esto, te damos esto para que no sea tan severo el castigo. Y yo apelo a que hoy Atlético de San Luis no está dentro de ese grupo, es más, se salió de ese grupo que controla el fútbol por contratar a Matosas, por firmar con una cadena diferente que por primera vez esa cadena ESPN tiene fútbol de primera división en exclusiva, es decir, hay varios factores en los que hacen pensar que hoy San Luis, que fue el caso de UDG, exactamente, que hacen pensar que no está muy bien con ese grupo de poder, ni con el grupo de poder ni con el grupo de los ochos, o sea, de los ochos, trabaja de manera independiente. No está bien con su equipo, perdón, porque sacar a Sosa de esa forma está terrible y se está viendo con los futbolistas. Oye, Elba, en el caso, por ejemplo, como decían, de jugar el partido a puerta cerrada contra la América, yo lo percibo también de una forma, sin ponerme de un lado, lo percibo o lo trato de interpretar, que tú le digas a tu afición, vamos a jugar contra la América, que tú esperaste, que cuánto tiempo nos costó regresar a primera división, de no tener un proyecto competitivo y no deja de ser la América. Hoy ustedes lo saben, soy muy chiva, la gente de Cruz Azul, la gente de Pumas, no dejan de ser tres proyectos de capa caída, que aunque visten y son de los cuatro grandes, hoy no representan ni el 50% de lo que representa la América y justamente que en tu regreso a primera división vayas a jugar el partido puerta cerrada de la América, a mí se me hace que la directiva, teniendo la oportunidad a lo mejor de jugarlo el león, hubiera mandado un mensaje erróneo hacia sus aficionados, es decir, los vamos a premiar, vamos a ver de qué manera yo voy a hacer que vamos a una plaza cercana a la ciudad potosina a que mi grosor de aficionados exactamente estén en la tribuna viendo un partido así. Emite un comunicado en el que dice que ya vendrá el mecanismo de reembolso de boletos porque ya estaban vendidos evidentemente. Y eso es ahí en donde yo hoy me encanta el mensaje, el que también las directivas se acerquen a poco a poco mandar mejores mensajes para erradicar la violencia y uno de ellos es ese, por ejemplo, vino la campaña el famoso grito homofóbico. ¿Cuál era el mensaje de Morelia, de Querétaro que fueron las principales como instituciones que mandaron mensajes fuertes que vincularon a los niños, ¿no? Claro. Que llegaron y dijeron papá, hijo, llegaban y les decían papi, yo quiero venir aquí porque este es el templo de la diversión. Palabras más, palabras menos, el mensaje de fondo era yo quiero estar aquí papá, porque esto es lo que me divierte, porque esto es lo que me une, me identifica a la ciudad, a la familia, a los colores, bla, bla, bla. Hoy creo que la directiva de San Luis dice, a ver, ustedes tienen que hacer conciencia de que aquí no es un templo para la batalla, es un templo para la diversión y si ustedes se comportan así, lo que va a terminar pasando es lo que va a pasar el próximo martes, tener un partido a puertas cerradas contra la América. Pero es que, veas, yo creo que está mal, o sea, lo que se debe de hacer es arrancar el problema de raíz, lo hizo muy bien Vergara, en Guadalajara, lo hicieron muy bien y no se dejan entrar barras y entonces, ¿qué ha pasado? Que no hay violencia. ¿La barra de San Luis la apoya la directiva de San Luis? ¿Tú qué tienes? Yo tengo información que no. Pero no entra nadie, ahí en Guadalajara ya. Para no ser tan repetitivos, también entender, si tú pones la barra de Querétaro arriba, de tal, es que además hay como varias versiones de que empezaron los de Querétaro, entonces no sé. Eso se da hoy en este partido, como se puede dar en el Albacete contra Tenerife, en los radicales, los ultras, los tal, no, han convivido también, a ver, hoy vivimos unas postales impresionantes, Flamengo contra Gremio, Flamengo-Gremio, no tengo el reporte final, me quedé todavía con la imagen del 5-0, 5-0, evidentemente el resultado se da en el mítico Maracaná, que también está modernizado y es de los mejores estadios de Brasil, se da 5-0. Ayer vimos, por fin, yo creo que después también una evolución emocional de la gran rivalidad del clásico argentino Boca-River, que ayer River festeja en la bombonera, River fue campeón en el Bernabéu contra Boca, pero no fue en Argentina, no sabemos cómo iba a ser la reacción, venías de una eliminación también de Boca-River en la bombonera con el gas pimienta, o sea, claro que había una dinámica de tensión, Muñeco Gallardo, desde que dirige a River, ha eliminado siempre al Boca, Sudamericana 2014 los echa en semifinales, 2015, Copa Libertadores, viene el relajito del gas pimienta y de ahí eliminan al Boca, viene la final, no se puede jugar la final en el Monumental de River y cuando viene la oportunidad del siguiente año de revancha, el primer partido se da en el Monumental, el segundo en la bombonera, lo gana 2-0 River y ayer el Boca al minuto 80, 1-0, la tensión estaba a tope, a tope, cuando por fin se da el silbatazo, River va a una segunda final consecutiva de Copa Libertadores y por cuarto torneo en los últimos seis años, por cuarto torneo, elimina River a Boca en un máximo torneo continental, perdón, pero ayer la reacción de la gente fue aplaudir al jugador de Boca, sufrimiento y todo, hubo una evolución de interpretación del aficionado, hoy es cierto, pero aquí vamos al revés, él va, ha sido más violencia, estaban barras en la tribuna de el Boca Juniors, pero fue un castigo severísimo donde se fueron a España a jugar, pero no erradicaron las barras, me explico, o sea, las barras, creo que las estamos estigmatizando y las estamos agarrando a palos como si fuera el gran cáncer, hay errores administrativos, hay errores de planificación y ninguno de ellos, y ninguno de ellos, yo te lo juro, yo invito a que revisen mis comentarios de los últimos 10, 12 años del tema de las barras, a uno de los proyectos de mi vida le puse la barra y sigue viva, y lo hago porque es una interpretación medular del fútbol hoy, decir que no podemos vivir con ellos es solamente decir a esas personas que deben ser segregados del fútbol, no entienden el manejo de los trapos, el manejo de los colores, de cómo quieren representarse, tú llegas como puberto adolescente y te quieres identificar con la barra de los Pumas, con la barra de la América, de pronto llegas y te sientes cómodo y de pronto crees que hay que ir a golpear, que hay que ir a, que no se pueden, ciertos mensajes como pasó en Tigres contra Monterrey, por ejemplo. tranquilizar un poco, según yo. ¿Me quieres callar así? No, 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 sigue. Porque ahora entiendo por qué, si ya te aburrí, dime. No, si te están diciendo que sí, que sí. Sigue, no sigue. Por favor, hazle el favor. No, pero por ejemplo, en CEU sí es cierto. Perdón, eso es una, ¿por qué? No estás grosero. No estoy siendo grosero. No. ¿Qué estás haciendo entonces? ¿Quieres ver el béisbol? ¿Ve el béisbol entonces? No, y los puedo escuchar. Baby Shark, Baby Shark, nada más. No, si tú quieres hablar con Luis, habla con Luis. Ahora resulta que nadie quiere hablar conmigo, y están en todo su derecho de ir adelantando y ir ganando tiempo, de ir pensando en refuerzos o de ir pensando en otro técnico. A mí me hablaron muy claro, son ocho partidos, yo lo acepté así, nadie me ha engañado y estoy muy contento aquí. Y de frente y tan claro que habían hablado con Diego Alonso, con lo cual lo agradezco, su franqueza, que me avise, y repito, están en todo su derecho y van a hablar con más, también quiero hacer lo mejor porque me gustaría seguir. No, no me dio ninguna garantía de seguir, sí me dio posibilidades, pero tengo la ventaja de mostrarme aquí día a día, eso es algo que tengo dos meses para que sepa perfectamente quién soy yo, para bien o para mal, ¿no? Qué difícil, qué difícil porque en el fútbol esta situación se da muy pocas veces, a lo mejor cuando un técnico sabe que ya se acaba su proceso y su proyecto terminando una liguilla, terminando un torneo y en lugar de manerlo de cara, por ejemplo, hoy Ricardo Peláez fue presentado con los jugadores, hoy Ricardo Peláez en pleno entrenamiento de Chivas va y le presentan a los jugadores, se me hace un acierto tremendo en un tema directivo porque es viene un nuevo proyecto y se ponen las pilas o adiós, con permiso, ¿no? Sí, desde el principio. Si algo le falta al fútbol mexicano a veces a nivel directivo es la sensatez, ¿no? Y que a Mauri le haya hecho, sí, hables con Diego Alonso porque a Mauri cuida su proyecto y no pone toda la esperanza a Luis Fernando Tena que difícilmente por lo que ha sido este equipo va a tener un buen cierre de torno, es decir, me parece extraordinaria esa sensatez de a Mauri. Pero a Mauri le dijo desde el principio a Tena, te quiero para esto, que también es cierto que le había dicho lo mismo al jefe Boy, te quiero para cuatro partidos y el jefe se quedó un poco más. Con Higuera. Pero, exacto. O sea, con José Luis Higuera siendo un factor protagónico de la historia. O sea, por ejemplo, hoy en el ciudadano Tena sale a una conferencia de prensa, ya no es Tomás Boy, ¿se acuerdan que Higuera siempre estaba ahí dando? Y es más, incluso Higuera a la par salía en fútbol picante mientras estaba Tomás Boy, hablaba y generaba y desarrollaba una narrativa alrededor. Foco estuviera ahí y para justamente sacarlo. Hoy, por ejemplo, Pelay seguramente no dará ni una sola declaración hasta que venga una presentación oficial. Es que él sí no puede. Y de ahí, pues bueno, vamos a ver si Mariano Varila se quedará o se hará a un lado. No, se queda como coordinador deportivo. Entonces, lo que va a pasar aquí es, en ese trabajo, acuérdense cómo Ricardo Peláez cuando llega a Cruz Azul, todo el mundo decía se va a ir Pedro Caicinha y al final del día Pedro se quedó. Pero es una directiva total y absolutamente diferente y terrible. Pedro Caicinha cuando llegó Peláez no lo quería. No quería Caicinha. Y terminó como enciéndolo también una dinámica de trabajo directo. Entonces vamos a ver si por ahí se termina ejecutando algo. No lo sé. Pero con Tena sí está un poco más complicado porque además obviamente ya se conocen bastante bien lo que es Tena y Peláez y Peláez ya tiene otro proyecto y si no lo dejaron ejecutar en el Cruz Azul aquí es todavía más complicado porque son puros mexicanos porque sí quiere y ya tiene identificado perfectamente lo que quiere hacer Ricardo Peláez y lo quiere ejecutar y que lo dejen ejecutar y creo que a Mauri además necesita eso. Alguien que sepa perfectamente bien lo que sabe hacer porque además no es cualquier pelagatos este señor. Este señor ha estado en la selección en América en Cruz Azul y ahora en Chivas o sea puro equipo grande. Sí y además trae a Chava Reyes que yo creo que el último gran bastión o el gran bastión no el último el gran bastión del Guadalajara su hijo está como mano derecha de Luis Fernando la gran figura de Chivas en la historia Chava Reyes Chava Reyes indudablemente y también tiene Héctor Alberto Coyote en el equipo que es otro de los ¿cómo ven lo de el hijo de Peláez en Chivas? Yo percibo que evidentemente Ricardo Peláez desde Cruz Azul ha estado tratando de promover no sé si en una dinámica para favorecer evidentemente a su familiar porque no tiene credenciales él irlo fogueando y eso lo hacen tristemente muchos en este país no quiere decir que esté bien con su yerno por ejemplo o sea claro o sea Chelis Enrique Mesa y así Carlos Reynoso en su momento con sus hijos la historia se repite constantemente mientras no venga o exista una ley o los jefes directos de estas personas no les pongan ese límite pues uno podrá juzgar el trabajo hoy del hijo de Ricardo Peláez ¿qué pasó? que eso lo detuvo unos días no pidieron algún informe de lo que hizo el hijo de Peláez en Cruz Azul sobre todo por el tema de que pues hay conflicto de intereses si el director deportivo es tu papá y tú te metes a promover algún jugador y cae curiosamente en el equipo de la segunda división de Cruz Azul en el primer año y en el segundo torneo de este verano un futbolista portero Yair Peláez formado en Cruz Azul sale al Oros de Colima y el portero que trajo tu hijo es promovido al primer equipo ahí genera conflicto de intereses porque puede ser que sea la capacidad de ese chico gudiño pero también se puede prestar a que como su papá el director deportivo ese el hijo que trabaja acá promueve este jugador pues por eso lo trae pero también hay una dinámica directa de un factor de confianza ¿no? o sea es yo confío más en mi hijo que en cualquier otro para poder desarrollar un proyecto entonces si tú empiezas a desarrollar los futbolistas y me empiezas a ayudar a ese cabildeo tu sello de garantía de factor confianza es más alto pero hay un conflicto de intereses claro que sí pero hay un conflicto de intereses nada más termino con la idea pero lo que hemos platicado durante tantos días aquí una cosa es una empresa privada y otra cosa es pública por eso digo hay un conflicto de intereses nada más a Mauri le dijo no no puede estar dentro de Chivas no le puede pagar ok de acuerdo lo puedo traer de todos modos y yo le pago a mi hijo ahí sí como tu asesor externo sí porque ahí le puedes estar enseñando pero que no está dentro de la nómina de grupo Opni Life de Chivas solo así llegó el hijo de Pelais o sea no como empleado del club sino como un asesor externo del director deportivo que así está bien que difícil ahí yo creo que es más difícil porque no genera una dinámica de credibilidad en su trabajo porque como lo van a ver los de al lado eres el junior que evidentemente estás aquí por tu papá y te está pagando no solo tu domingo güey sino tu sueldo ay no sé eres muy duro así es pues a ver y así le dicen a los hijos de Enrique Mesa y así a los de Reynoso no es nuevo así a Isidro el hijo de Chelis que tengo el gusto de conocerlo y también está marcado por eso pueden ser capaces o no pero les marca esa historia lo más sano siempre en ese tipo de temas es que encuentren la fórmula de salirse rápidamente de hacer su camino del yugo paternal la Champions la Champions la Champions hoy el Inter de Milán saca un resultado importantísimo contra el Borussia Dortmund el equipo del Chucky Lozano termina ganando de visita al Salzburgo y además termina jugando Edson Álvarez pierden en casa contra el Chelsea se le complica el escenario al Ajax pero bueno los tres mexicanos Elba Luis terminaron jugando esta jornada Héctor Herrera los 90 minutos Edson Álvarez los 90 minutos y el Chucky Lozano 65 minutos dicho sea de paso Insigne entró por el Chucky Lozano y es el que convierte el 3-2 que son los tres puntos que le dan al equipo de Carletto Ancelotti hoy Toño Conte dio una cátedra de buen fútbol en el manejo contra el Borussia Dortmund tres puntos que los meten de lleno la pelea y creo que el mejor de los mexicanos para mi gusto fue Héctor Herrera porque primera vez que tiene la titularidad y además fue el más brillante porque el Atlético tuvo un partido bastante malo pero Héctor lo hizo bastante bien a ver si el Chucky ya le da un voto de confianza Luis Castillo quería hablar más de la Champions noche para reflexionar de parte de quien de todos no de ti porque de mí del que se fue gracias Elba gracias